El ejemplo dice, en un librero hay 22 libros, 5 están escritos en inglés, 7 en alemán y 10 en francés. La primera pregunta sería, ¿de cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros que están en idiomas diferentes? E inciso B, ¿de cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros sin importar el idioma en que estén escritos? Bueno, contestando el inciso A, sabemos que se pueden hacer las siguientes combinaciones. Primero sabemos que 5 libros están escritos en inglés, luego 7 en alemán y 10 en francés. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Es una información que nos están dando. ¿Alguna duda? No. Luego entonces sabemos que se pueden hacer las siguientes combinaciones. Se pueden hacer en inglés. O sea, para seleccionar dos libros que estén en idiomas diferentes, se pueden hacer las siguientes combinaciones. Se puede agarrar un libro que esté escrito en inglés y otro en alemán. O bien, se puede agarrar un libro que esté escrito en inglés y otro en francés. O bien, se puede agarrar un libro que esté escrito en alemán y otro en francés. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas que tengan? Bueno, continuando entonces. Pues, si voy a hacer la combinación de inglés con alemán, pues existen entonces 5 por 7 maneras diferentes de tomar un libro que esté escrito en inglés y otro en alemán. Si es inglés-francés, pues existirían 5 por 10, 5 por 10 maneras diferentes de seleccionar un libro que esté escrito en inglés y otro en francés. Y por último, pues me quedaría la combinación alemán-francés. Entonces, existirían 7 por 10 maneras diferentes de seleccionar un libro que esté escrito en alemán y otro en francés. Así que entonces, la suma con la multiplicación, sería regla del producto y regla de la suma. ¿Cuánto es, muchachos, por favor? ¿Cuánto les da? 5 por 7 más 5 por 10 más 7 por 10. ¿Cuánto les da, muchachos, por favor? 155. 155. 155. Entonces, esto va a ser igual a 155 maneras diferentes de seleccionar un libro, dos libros que estén en idiomas diferentes. ¿Se entendió el inciso Aung-Shot? Sí. ¿Alguna duda? No. No, 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 no. ¿Cuántos libros me quedan en el librero? Entonces, ¿cuántas maneras tengo de seleccionar el segundo? 21, ¿verdad? Porque ya se eligió el primero, ¿no? O sea, cuando yo no elijo ninguno, tengo 22 maneras diferentes de seleccionar el primero. Cuando ya seleccioné el primero, tengo 21 libros o 21 maneras diferentes de seleccionar un segundo libro. ¿Se entiende? Sin importar el idioma en que está escrito, ¿no? Sin importar el idioma en que está escrito. Ajá. Entonces, ¿cuánto es 22 por 21, muchachos? ¿Cuántas son 62? Entonces, serían 462 maneras diferentes de seleccionar dos libros sin importar el idioma en que estén escritos. ¿Alguna duda? No.